Mi alma te alaba Jesús. Aleluya. Y hermanos y amigos, dice la Biblia, libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 16 y verso 6, con una ocasión el apóstol Pablo, y Silas y otros hermanos se movían por la Frigia, a través de la provincia de Galacia, y dice que de pronto el Espíritu Santo les prohibió que predicasen la palabra en Asia. Realmente eso suena como algo raro, que les prohibieran que predicara la palabra. Imagino que Pablo estaba desesperado por llevar el mensaje de Cristo a toda aquella región, pero el Espíritu Santo se lo prohibió. Los que han leído la Biblia saben que Jesucristo nos dio una orden, una comisión para los creyentes, Marcos capítulo 16, verso 15, donde Jesús dijo, id por todo el mundo y predicate el Evangelio a toda criatura. Dice esa orden, id y predicate el Evangelio a toda criatura. Y la importancia tan decisiva de eso, que Jesús dijo, el que creyere y fuere bautizado será salvo, pero el que no creyere será condenado. Que sí que este asunto del Evangelio es cuestión de vida o muerte. Esto no es un jueguito de religión, ni es la religioncita de papá y mamá. Este es el Evangelio de Jesucristo que es una espada de dos filos. Por un lado tiene vida, salvación, reino de los cielos, y por otro lado tiene muerte y condenación eterna. Y como el asunto es tan importante, Cristo dijo, por todo el mundo, muévanse y prediquen este Evangelio. Sea bendito el nombre de Dios. Sin embargo, cuando Pablo llega, ahí moviéndose por Frigia y por esa provincia de Galacia, el Espíritu Santo le prohibió predicar. Parecería como si hubiese una contradicción en el asunto. Pero no hay contradicción. El Espíritu Santo no contradice a Jesús. Ni Jesús contradice al Padre, ni el Padre contradice al Hijo. En la Trinidad hay una unidad perfecta, como la que tiene que haber en la Iglesia aquí abajo. Sonríase, que el Señor le ama. Alabado sea Dios. Así como en el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, ni hay celos, ni litigios, ni contiendas, así también en la Iglesia tiene que haber una perfecta unidad, porque según la Trinidad es un solo Dios. Nosotros somos un solo cuerpo. Alabado sea Dios. Tenemos que movernos ahí en la visión de que somos un cuerpo, que se tiene que mover unido ahí, dándole la batalla a Satanás y derrotándolo en todos los frentes. Bendito sea el Señor Jesús. Quiere decir que el Espíritu Santo no contradice a Jesús. Entonces, ¿cuál es la explicación en el asunto? Si Jesús envió, predique el Evangelio por todo el mundo, y Pablo llega ahí, y el Espíritu Santo le prohíbe predicar en Asia el Evangelio. Bueno, es sencillo el asunto. Es que Dios quiere que prediquemos el Evangelio por todo el mundo. No hay duda de eso, ni alternativa en eso. Pero para cada parte, cada situación, cada región, cada lugar, hay un tiempo para ir. Y hay una voluntad de Dios en el asunto. Usted no se puede mover a predicar donde usted se le antoje. Ni en el tiempo que usted crea por lo mente, no. Es en la voluntad de Dios. Cuando es la voluntad que Dios vaya, entonces usted va. Y cuando es el tiempo de Dios, ahí usted predica. Si se sale del tiempo de Dios y la voluntad de Dios, va a fracasar. Mi alma te alaba, Jesús. Hay gente que han dicho, ah, yo siento ir para Guatemala. Y se han ido para Guatemala. Después de allá vienen trasquilados, hechos leña, sin frutos, enfermos, porque se fue él por su cuenta. Nadie lo mandó. Y no es por la cuenta mía. Aquí hay que ir movidos por el Espíritu de Dios. Los que son dirigidos por el Espíritu de Dios. Los tales son los hijos de Dios. ¡Glorios a Jesús! Quiere decir que si hay algo decisivo en el Evangelio, es moverse dirigido por el Señor. Y moverse en el tiempo de Dios, que ahí está la victoria. ¡Gloria al nombre de Jesús! Cuando yo llevaba apenas tres o cuatro años en el Evangelio, por ahí por el 64, Dios demostró que iría a predicar a Guatemala. Y ellos sabían que era la voluntad de Dios que fuera a predicar a Guatemala. Pero yo no salí corrido para Guatemala. ¿Cuándo es, Señor? Señor, el Señor no me contestó. Yo no me moví. ¿Y cuándo es? Y me escribieron de allá pastores. Yo dije, pero ir pronto. Y pronto fue que fui en el 78, alaba lo que él vive. 14 años después de Dios hablarme que iba a Guatemala, entonces fui. Pero cuando fuimos en el 78, ese era el tiempo de Dios. Y alrededor de 19 mil personas aceptaron a Cristo en la campaña en el Mateo Flores, el estadio de fútbol de Ciudad Guatemala. Y una semana después de la campaña, los pastores bautizaron 2.844 nuevos convertidos en el lago Batistrán. Ahora sí, en el 64, Dios me dijo, vete, me voy. Hubiera regresado a Puerto Rico, pálido y hecho leña. Mi alma te alaba, Jesús. Es cuando los campos están blancos para la ciega. Es cuando el momento de Dios, aleluya, está ahí, disponible, que nos tenemos que mover. ¡Gloria sea Dios! Si no, fracasamos. Y cuando Pablo entró ahí, en esa región de Galacia, el Espíritu Santo le dijo, no predique, no era el tiempo de Dios, todo ello para esa región. Dios tiene un tiempo para cada región, un tiempo para cada cosa, un momento para cada alternativa. Ahora, todo amigo que está aquí, oiga esto claro. Amigo, una cosa le puedo asegurar. Esta es la noche de Dios para usted. Este es el momento de Dios, amigo, para usted. Usted está aquí porque Dios lo trajo. Amigo, usted está aquí porque el Espíritu Santo lo agarró para acá en esta noche. En esta noche, el Espíritu Santo lo agarró a usted, por una orejita, y lo movió para acá, y dijo, no, hoy no vas a ver televisión, hoy no vas a ver cine, hoy no vas a parar a ningún lugar a perder tu tiempo, hoy vas a oír palabra de arriba del cielo para que te salves, escapes de la condenación. ¡Gloria sea Dios! ¡Y pobre Jesús! Quiere decir que, amigo, no hay nadie más sabio que el que aproveche el momento de Dios, porque si el momento de Dios pasa de largo, puede que no vuelva jamás, jamás. Por eso en esta noche, usted aprovecha ese amigo y acepta a Jesucristo, que el que creyere, Cristo dijo, será salvo, el que no creyere, será condenado. Es decir, que aquí no hay nada que dos alternativas, aquí no hay tres alternativas, como pone en una religióncita, ni cuatro, ni cinco, no. Aquí no hay nada que dos alternativas, o se salvó, o se perdió, o se fue al cielo, o se fue a la condenación. Y usted que es inteligente, diga, no, a la condenación no, con Cristo es que me voy, al cielo es que me voy, agarre a Jesús en esta noche, asegúrelo grande hoy, hoy es el momento de Dios para usted. ¡Gloria sea Dios! ¡Sea bendito el Señor Jesucristo! Dice la Biblia, cuando Pablo, le prohibieron predicar ahí, en esa región, se movió hacia Bitinia, pero el Espíritu Santo no nos dejó ni entrar, no le permitió entrar a ese lugar, y Pablo no entró, mire, si a alguien le gustaba predicar el Evangelio a Pablo, él se predicaba, mire, donde quiera, en una ocasión, se peló a raspa coco, sonríe, a ese que el Señor le ama, no se dejó un cabello en la cabeza, para meterse en la sinagoga judía, y que los judíos entendieran que él no estaba contra la ley, y le permitieran predicar allí. ¡Mire qué clase de amor! ¿Cuánto tienen ese amor? Que se atreve a cortarse todos los pelitos, para que después se vayan a un lugar, y decirle a la gente, Cristo salva, Cristo sana, es el único que murió en la cruz por usted, ¡alabamos a Jesús! Miren la clase de sacrificio, que estaba dispuesto Pablo a hacer, con tal de llevar el Evangelio, sacrificar el yo, sacrificar esta carne, hacer cualquier cosa, con tal de que la gente pueda huir de Jesús, porque en él está la vida, y la única victoria de la pobre humanidad. Sin embargo, un hombre como Pablo, que anhelaba predicar en todos sitios, ni se movió a entrar a Bitinia, siguió descendiendo hacia otra región, porque él era un hombre dirigido por el Espíritu Santo. Si algún secreto grande había en Pablo, que muestra el ministerio glorioso, de tanto fruto, de tanta bendición, de tantos logros espirituales, es que no se movía por su cuenta, se movía dirigido por el Espíritu de Dios. Y ese es el secreto para usted, hermano. Y el secreto para mí, y el secreto para cada amado hermano pastor, y el secreto para cada líder evangélico, movámonos dirigidos por el Espíritu de Dios. Si nos movemos por nuestra cuenta, fracasamos. Si nos movemos por nuestra cuenta, lo dañamos todos. Pero Cristo dijo lo que nosotros éramos. No se enoje con el Señor, que el Señor le ama. Pero el Señor dijo, ustedes son siervos inútiles. Oiga, que elogio. Alabe lo que Él vive. Que sí, que no nos metamos por nuestras cuentas en nada, que lo vamos a dañar todo. No somos nosotros, es Él, a través de nosotros, el que tiene que actuar. Usted, hermano. Usted, hermana. Usted, amado siervo de Dios y yo, somos instrumentos del Espíritu Santo, que nos movemos, dirigidos por Él, y Él actúa a través de nosotros, y todo sale bien. ¡Gloria a Dios! Tan decisivo es esto que dice la Biblia, que los dirigidos por el Espíritu de Dios, los tales son los hijos de Dios. Yo sé que si usted es un evangélico, que se mueve como se le antoja a usted, y como usted cree prudente, usted no es un hijo de Dios. Usted es evangélico, pero hijo de Dios no es. Sorríe, que el Señor le ama. Alabado sea Dios, pero cuando usted está, Señor, yo no. Hazlo tú a través de mí. Tú sabes que soy incapaz, tú sabes que soy insuficiente, pero dependo de ti. Hazlo tú a través de mí. No permita que yo lo haga, que yo lo daño. Entonces usted es un pobre en el espíritu, un hijo del Dios de la gloria, que será heredero del reino, y que puede ser instrumento valioso en las manos de Dios. ¡Gloria sea Jesús! Pero hoy en día, hay muchos evangélicos que tienen más la mente puesta en las letras que en el Espíritu Santo. Y están tan llenos ya de letras. No es pecado que usted tenga letras. Yo doy gloria a Dios, que puede estudiar en la universidad y graduarme en la universidad y tener algunas letras. Doy gloria a Dios por eso. Pero no tengo la fe en eso, tengo la fe en el Espíritu Santo de Dios. Que use las letrecitas como quiera él y cuando quiera. Pero hay gente que hoy en día tienen ya la fe puesta en las letras. Ya ni oran. Ya no ayunan. Ahora es la letra. Ahora es el doctorado. Ahora es la cultura. ¡Es una basura! Agarre el poder de Dios. Agarre el Espíritu Santo. Agarre el fuego de Dios. ¡Quieres saber la gloria de Dios! ¡Eche eso atrás! ¡Alabado sea Dios! ¡Que luce eso como él quiera! ¡Gloria sea Dios! ¡Se bendita el nombre de Dios! Este no es el ministerio de la electricita. Este es el ministerio del Espíritu. Y aunque usted tenga más letras que Gamaliel, y aunque tenga más letras que Pablo, ponga las en manos del Espíritu Santo para que él las use como él quiera. ¡Alabado sea Dios! Y entonces, sus letras serán de bendición. ¡Gloria sea Dios! ¡Gloria sea Dios! Pero dice Pablo, yo creo que Pablo tenía más cultura que todos nosotros. Hablaba un montón de idiomas. Había estudiado un montón de años. Un hombre preparadísimo. Sin embargo, ¿qué decía Pablo? No vengo con palabritas persuasivas de sabiduría humana, sino con demostraciones de poder y de espíritu para que vuestra fe no esté en los hombres, sino en el poder de Dios. ¡Alabado sea Dios! ¡Fíjalo! ¡Fíjalo claro! No sé, no sé conmigo, que yo le amo. Ese es el ministerio de Pentecostés. Ese es el ministerio del Nuevo Testamento. Eso no ha pasado de moda. Vamos a modernizarnos. No nos modernicemos. Mantengámonos en la iglesia primitiva. Mantengámonos en el ministerio antiguo. Mantengámonos en la senda antigua. Mantengámonos en la luz poberosa del Evangelio. Gloria sea Dios en el poder de Dios, en el fuego de Dios. ¡Amén! ¡Alabado sea Jesús! Señor, reprinda ese demonio modernismo que está dañando el Evangelio. ¡Gloria sea Dios! ¡Aleluya! ¡Cristo viene! ¡Bendito sea su nombre! ¡Siente, hermano, la presencia de Dios! ¡Ay, Samaya! ¡Siente el poder de Dios, hermano! ¡Se mueve el poder de Dios en nuestros medios! ¡Bendecimos su nombre! ¡Bendecimos su nombre! ¡Aleluya! ¡Aleluya tenía letras como nadie, pero no se modernizó nunca ahí, se movía ahí en el espíritu, en el fuego! Su vida era una vida de ayuno, de oración, de vigilia, de búsqueda de arriba, poder de Dios para moverse en victoria. Eso no se puede olvidar. Ese es el Evangelio real. Ese es el Pentecostés que no puede cambiar. Mi alma te alaba, Jesús. ¡Bendito sea el nombre de Dios! Pablo fue dirigido por el Señor. No entró en Bitinia. Dice que descendió hacia Troas. Amigo, usted está aquí porque lo ha dirigido el Espíritu Santo en esta noche. Usted en esta noche lo ha dirigido el Espíritu de Dios a venir aquí porque Dios lo ama, amigo. Ama a sus hijos, ama a su familia, ama a sus seres queridos, ama a su hogar y los quiere salvar en esta noche. Usted está dirigido en esta noche aquí por el poder del Espíritu Santo, amigo. ¡No se vayan aquí sin Jesús! ¡Ay, Samaya Loma! ¡No cometas error! ¡Sálvese en esta noche! ¡Que es la noche de su victoria! ¡Gloria sea Dios! ¡Bendito sea el Señor Jesús! Dice la Biblia que entró a las palos y se acostó a descansar. Y esa noche mientras dormía tuvo una visión nocturna. En la visión se le apareció un varón macedonio y le habló y le dijo ¡Pasa Macedonia y ayúdanos! Pablo despertó y entendió y sintió confirmación profunda en su espíritu de que Dios lo ha llamado a predicar a Macedonia. Es decir que no era en Frigia ni era en Bitinia era en Macedonia. Y Pablo dijo ¡Para allá es que vamos, compañero! Porque ahí es que nos demanda el Señor que vayamos. ¡Gloria sea Dios! Y fíjense cómo Dios lo dirigió le dio una visión y en la visión Pablo vio un varón que le habló y oyó el llamado hacia Macedonia. Dice que no es que esa sea la única forma de llamar Dios a uno, dirigir a uno. Dios te puede hablar en visión te puede hablar en sueño te puede hablar con voz audible te puede hablar a lo profundo de tu corazón a tu espíritu te puede hablar en profecía pero oiga esto oiga esto pero pruebe los espíritus si viera un sueñito no salga corriendo obedecer que el sueñito puede ser de arroz con habichuelas puertorriqueños sonríase que el Señor le ama. Puede venir una visión puede oír una voz audible como quiera pruebe, juzgue Señor, confirma si eres tú porque el otro también habla y tiene una lengua más larga que las corbatas que usamos nosotros los predicadores ¡Hala de lo que él le ama! ¡Aleluya! Él no se mueva ligero no usted pruebe puede venir una profecía no se mueva ore a Dios que le dirija pruebe si es de Dios la profecía pruebe si es del espíritu pruebe si es de arriba porque la profecía puede venir del corazón de la persona también y puede venir del mismo diablo también ¿cuántas profecías han dividido las iglesias? lo que divida no es de Dios Dios nos llamó a unirnos Dios nos llamó a la unidad todo lo que traiga división no es de Dios alabe lo que el Señor le ama sea bendito el nombre de Dios no son divisiones lo que necesitamos son unidad es unidad es amor es confraternidad es ahí unidos pasallando contra el diablo gloria a Dios soportándonos los unos a los otros y orando los unos a los otros bendito el nombre de Jesús pero Pablo sintió en su espíritu que la visión era de Dios y si la visión es de Dios te mueva así, obedezca si la profecía es de Dios obedezcala pero seguro si que es de Dios que cualquiera profetiza en la carne mi alma te alaba Jesús ¿cuántos han arruinado hasta los ministerios? cuando alguien le profetizó en su carne múdate ya no es en Filadelfia que Dios te quiere ahora te quiere en Nueva York se ha ido para Nueva York los pocos días venía ocho leña para acá regresar otra vez perdió el ministerio acá y allá no había nada mi alma te alaba Jesús alabe lo que él le ama peleamos contra un enemigo que es sagaz un enemigo engañoso un enemigo que habla que imita las cosas de Dios en una forma mire que cualquiera cualquiera se confunde pero si usted clama a Dios dirígeme háblame Señor úngeme para que yo pueda discernir y ver la diferencia entre tu voz y mis pensamientos o tu voz y la voz del otro Dios no falla en dirigirnos Dios no falla en mostrarnos Dios no falla en confirmarnos al amado sea Dios se mueva la carrera que después falla sea bendito Señor Jesucristo bendecido sea Dios pero Pablo sintió en su espíritu profunda seguridad de que lo llamaban a Macedonia en aquella visión y se fue mire hace años atrás tres o cuatro años después que yo había convertido estaba predicando Dios me llamó a predicar a mí a los Estados Unidos y me llamó en una visión y yo vi en una visión el mapa de los Estados Unidos y vi las ciudades y vi que yo entraba en una ciudad y predicaba y los auditorios y que se llenaban de gente y vi endemoniados que eran liberados y gente que se sanaba y gente que se convertía y de esa ciudad pasaba a otra y a otra y a otra y yo entendí que Dios me llamaba a predicar a este país no salí corriendo para acá dije ¿cuándo es que voy? muéstrame cuándo es que voy y a dónde es la primera ciudad o lugar que voy a ir oiga y pasaron unos cuantos días y unos cuantos años y de pronto se hacía una cartita de un pastor de una pequeña iglesita en Lancaster, Pensilvania y no era pentecostal era una iglesia de los menonitas y lloré a Dios porque yo no quería ir alávelo que el Señor le ama la carne de nosotros es más mala que el mismo diablo sonríase que el Señor le ama yo no quería ir pero olé a Dios y el Señor le mostró ahí es que vas con ese grupito ese es el primer llamado que tienes para Estados Unidos pues yo marché cuando llegué a Lancaster, Pensilvania pues ahí estaba esperando el pastor buen hermanito con un grupito como de 25, 30 o 35 hermanitos esa era la campaña y habían tirado unas hojas sueltas en maquinillas y habían repartido algunas así por la comunidad y me dieron ganas cuando llegué a salir volando a Puerto Rico otra vez pero me tuve que aguantar allí mi alma te alaba Jesús y allí le prediqué a aquellos hermanitos que estaban hambrientos de Dios y le prediqué el bautismo el Espíritu Santo y cayó el poder la primera vez que bautizó fue el esposo del pastor mi alma te alaba Jesús alávelo que el Señor le ama y aquello fue una fiesta en aquella iglesita y en el fin de semana nos mudamos la campaña para la iglesia pentecostal que el hermano Pablo Figueroa está todavía predicando ahí y ahí estuvimos los últimos días de la campaña como 80 almas aceptaron a Cristo en toda aquella semana bueno yo venía a Puerto Rico contento viendo la bendición tan grande que Dios nos dio la primera vez que me llamó a Estados Unidos de ahí en adelante nos siguió llamando ahí y una ciudad y la otra y la otra año tras año conforme a la visión que me dio pero probé a Dios a ver si la visión era de Dios y el Espíritu de Dios me confirmaba así ahí estaba bien clara confirmar y seguimos viniendo sea bendita en nombre de Dios ¿cuántas le daban? usted esté atento a la voz de Dios usted esté atento a un Dios que habla el Dios de nosotros no es mudo alabado sea Dios el Dios de nosotros habla mudo son las estatuas que habla la gente pero el Dios de nosotros tiene una voz preciosa que habla alabado sea Dios y que confirma y un Espíritu que se mueve en medio de su pueblo para dirigirnos a su voluntad y al tiempo de victoria ¡Gloria sea Dios! hace algunos años Dios me llamó a predicar a México yo en el lado de ir a México y sentí la primera ciudad era Monterrey y ahí fui la lucha que hubo ahí fuera tan terrible que cuando llevamos dos semanas de campaña en una guerra espiritual como pocas veces en mi vida yo he tenido vinieron los agentes federales se metieron en la casa me quitaron todos los papeles y después que nos investigaron de arriba abajo y yo no tenía visa ni tenía nada ¿qué voy a tener si no dan visa? yo fui porque Dios me envió con una visa con una visa turista yo ni lo que podía hacer era pasear por la ciudad pero predicar ni el sueño me dijeron mire nosotros no nos metemos en la cárcel usted me dijeron porque sabemos que usted no es un delincuente usted está haciéndole bien a esa gente ellos hacían anoche que estaban observando la campaña que pasa que estuvieron obligados ¿verdad? por su por la ley el jefe de inmigración nos mandó a eso a arrestarme y yo no me arrestaron me quitaron los papeles y demás dijeron el lunes dijeron mañana es domingo no vaya a predicar por nada porque lo metemos a la cárcel pero el lunes pero el lunes va a inmigración y el jefe lo entrevista y lo que él diga pues allá eso sea lo que se haga y el otro día yo llegué más temprano que nunca a predicar al lugar de la campaña esa noche me metí en ayuno y dije señor ni como ni bebo hasta que tú no me restaures esto mañana voy a predicar y no me meta a la cárcel ni el diablo con todas las aurillas que ven ¡alabamos señor Dios! pues la tarde fui bajo un sol que echaba fuego y yo en ayuno sin agua ni alimento y los agentes federales nos aparecieron y yo prediqué esa tarde ahí no dije nada al pueblo calladito el lunes aparecía en inmigración con todo el grupo de Puerto Rico que andaba conmigo todo el mundo estaba en ayuno y ahí llegamos los agentes estaban esperando dijeron no ha venido el jefe de inmigración pero él viene ya mismo él sabrá lo que hará yo dije sí amén dije entre mí yo sé lo que hace el jefe grande de arriba también esperamos una hora y dos horas y tres horas y cinco horas y el jefe de inmigración no apareció y cuando la gente vieron que no apareció se molestaron dijeron mire váyase y siga la campaña esta noche y si él nos dice algo volvemos de nuevo allá y si no nos dice nada cábelo ahí que es una bendición para esa gente ¡Gloria a Dios! bendito sea Dios y terminamos las tres semanas en Monterrey al aire libre y ahí partimos para otra región lejísima por allá por la frontera con Texas piedras negras y otras ciudades ahí y ahí apenas yo llegué me aceptaron dije Dios mío pero que es esto nunca había pasado en mi vida una cosa como esa me llevaron a jefe de inmigración y dijo aquí no se crea que va a predicar me dijo aquí usted no predica de ninguna manera me puede dar diez mil dólares dijo si quiere yo no arriesgo mi carrera política por nada aquí usted no va a predicar usted sabe que la ley prohíbe esos cultos al aire libre yo no decía una palabra yo en la mente dice el señor el jefe eres tú yo vine a predicar y predico aunque este hombrecito se trague la lengua pero calladito hablando con papá cuando me dijo ni aunque me dé diez mil dólares predica aquí Espíritu de Dios me habló y me dijo eso es lo que quiere alabándose a Dios cuando los hermanos que estaban a cargo del culto llegaron que son dos hermanos muy reconocidos allí líderes en la comunidad yo le dije dígale que me deje ir a la casa a orar a descansar y ustedes hablan con él que Dios arregla todo los hermanos le hablaron y me dijo se vaya a descansar pero ahí no va a pedir que esta noche yo me fui y dije eso es lo que te crees tú mi hijo llegué a la casa y me quería orar había cama grande y nos metimos todos alrededor de la cama todos los hermanos estaban conmigo de Puerto Rico y me damos a clamar y señores hombrecitos no fue impedir ese culto y esta noche predicamos aquí un que reviente el diablo y estamos predicando segurado y ahí clame y clame mira hermano cuando llegamos como tres horas orando sin parar se ha zafado una tabla de arriba del techo y cayó encima de la cama cuando cayó aquella tabla y dio aquel ruido yo me saqué un grito y dije se cayó el diablo hay culto esta noche alamándose a Dios alamándose a Dios alamándose a Dios a los cinco minutos me decían los hermanos con aquella sonrisa mire el hombre se dejó convencer hay culto esta noche no hay problema y esa noche tuvimos el culto como cuatrocientas personas estaban al Señor y ahí cuando el otro día yo salía para la otra ciudad que era una campaña 6 días me llamó de nuevo la oficina y me dijo que dice aquí no salga de que hasta que los pastores no vengan aquí arreglen conmigo para permitirle ayer culto yo le dije déjeme ir para allá yo hablo a los pastores que yo venga acá arregla cometió el error de dejarme ir iba yo que volaba para allá llegué a los pastores lo está esperando allá me dijeron los pastores pero él quería guardar si nosotros no tenemos dinero nosotros que no tenemos para comer diariamente apenas yo le dije y me dijo si usted no quiere arriesgarse no se arriesguen porque esa gente son tremendas lo pueden meter a la casa y yo dije bueno yo lo adiós y yo me dice que no predique no predico pero si yo me dice que predique no ha nacido el diablo que lo impide y me encerré a orar y ahora y ahora y ahora y a las seis empezó el culto allá devocional y a esa hora el espíritu me habló y me dijo predica mateo capítulo 8 yo dije para allá voy corriendo metimos seis días de campaña ahí y ni aparecieron sea bendito nombre de dios pero fueron tanto los sufrimientos y las noches y tanta presión y tantas cosas que cuando llegué a puerto rico y el señor por favor no me vuelvas a mandar a méxico tiene que yo sentí cariño porque el pueblo mexicano tan lindo con aquel fervor aquello hermanito hambrientos de dios pero fue tanta la lucha y tantas las asuntos que porque está prohibido por ley hacer cultos al aire libre y yo tuve 30 al aire libre 21 monterrey y siete más acá 28 y le pedimos un bautismo al aire libre también público batizando un montón de los convertidos de monterrey pero tiene que al alcance porque papá estaba conmigo y yo hablé a dios en esa forma así como el que siente uno dolor por los sufrimientos no permita que no me vuelvas a mandar a méxico jamás pasaron días y llorando por las campañas que habían eso de ir más y clamando a dios y llorando y ayudando y hoy día estaba metido encerrado en ayuno orando y clamando cuando de pronto me da dios una visión y aparece que el terreno de lo más feo de terreno usted se puede imaginar lleno de cacto y una arena como de playa esos terrenos estériles que son los cactus eran y cuando yo ve que el terreno digo señor que terreno tan feo cuando dije eso mire cayó un sombrero mexicano en el terreno que el más grande que he visto en mi vida vino flotando así mágica yo cuando cayó aquel sombrero yo me quedé tenso y hoy con el espíritu me dijo méxico te llama yo dije amén papá como tú quieras no como yo quiera alabar bendito sea méxico alabado sea el señor otro año iba para allá la misma situación todo el tiempo se convierte la gente por montones este año año pasado vimos tres campañas allá mire el marzo fue una gloria como dios obró la bendición tan tremenda asistencia en algún lugar hasta de 30 mil personas hay hambre de dios en ese país y el año que viene muy probable tendremos cuatro campañas ya no es como yo quiera es como él quiera no es como usted quiera es como él quiera es cuando él quiera vamos a morir nosotros y a dejarlo a él que viva alabado sea dios aunque nos mande a la áfrica aunque nos mande al congo belga aunque nos mande a la china roja aunque nos mande donde sea muévase con dios que ahí está la victoria alabado sea jesús no tenga miedo que él sabe lo que hace glorias a dios y pablo se movió a macedonia llegó a filipo que era la principal ciudad y apenas llegó a filipo se movió hacia la puerta de la ciudad donde estaba fuera de la puerta estaba el río y él sabía que ahí se reunían las mujeres ahora llegó ahí efectivamente de un grupo de mujeres ahí dialogando y orando y para los centros y empezó a hablar con la mujer no tenía pablo no tenía que un tema jesucristo y los cristianos que están convertidos el corazón y los cristianos que andan en fuego y los cristianos que realmente están en el espíritu es el único tema que tenemos y de todo lo que hablamos jesucristo es el centro del asunto y hablemos de lo que hablemos jesucristo está en la conversación sea bendito a nombre de dios y pablo empezó a predicarle a cristo a las mujeres dice que había una mujer llamada lidia de tiatira que huía atentamente con un temor de dios tan tremendo y dice que dios le abrió el corazón para que creyera dice que está aquí que quiere salvarse que cuando la gente son reverentes y atentas a las cosas de dios dios le abre el corazón en otras palabras aquí nadie viene a cristo si no lo trae el espíritu santo de dios y cuando la gente oye y escucha y en su mente dice señor yo quiero salvarme yo no quiero perderme el espíritu empieza a trabajar con ello ayudarlo ahora cuando la gente se mueve un espíritu burlón y un espíritu irreverente mira hermano jamás vendrán a jesucristo en esta noche esté oyendo ahí amigo querido que dios le ama y yo lo quiere salvar yo lo que viste se pierda yo quiero que usted y su casa su gente lo que usted ama se salve está ahí atento está y oyendo te con reverencia que con temor de dios que igual que la lidia de tiatira le van a abrir el corazón para que usted crea y se salve en esta noche y después se salve lo que usted ama al amado sea dios y aquella mujer creyó con tal profundidad que se llevó a pablo para su casa y en la casa se convirtió a toda la familia y pablo los bautizó en las aguas todo la primera familia que se ganó para cristo en el filipo una familia completa creyentes y bautizados en las aguas porque los bautizó en las aguas oiga los amigos es necesario que usted crea en cristo y se ha bautizado en las aguas también jesucristo dijo el que creyera y fuere bautizado será salvo el que no creyera será condenado que sí que es decisivo que usted crea en jesucristo y al creer en cristo se añada a una iglesia una iglesia que predica este evangelio completo como está completito en la biblia para que ahí lo obtienen y lo bautizan en las aguas gloria a dios y aquella mujer creyó su familia creyó y pablo los bautizó en las aguas ahí estaba un grupo bautizado en las aguas creyente la primera familia en victoria sea bendito el señor jesús analiza la biblia que de ahí de esa casa donde pablo se hospedó en casa de lidia salía todas las tardes pablo con un grupo de hermanito a orar a cierto lugar dice que una de las tardes cuando iban juntos a la oración le salió al encuentro una joven poseída de un espíritu pitónico dice lo que están aquí un espíritu pitónico un espíritu de adivinación es un demonio específico que entra en la persona y adivina a través de la gente es decir cuando venga el adivino a la ciudad no se acerque por ahí ni a curiosear hay evangélico que llega al adivino o llega la madama o llega la gitana y ahí van con las narices averiguados no se entrometió hermano sonríase que el señor le ama los entrometidos no están aquí en los cielos alabando sea dios ahí donde montones hermanos se van a curiosear y después salen con nerviosismo y salen con insomnio y salen con cuantas cuestión citas son demonios que se le meten se ha glorificado no perdió es lo mismo que pasa en los hogares donde tienen un televisor y tienen la lucha libre o tienen el boxeo y los nenes viendo y salen demonios a la pantalla y se le meten a los nenes hay gente que los ha visto en visión cuando salen esos demonios se meten a la gente a las casas seguro si son actividad el diablo el diablo ejecuta puesto en su casa pues ahí se metió aunque usted se apete a costar sonríase que el señor le ama no se ponga triste alabelo miren este camino hay que cuidarse hermano peleamos contra un enemigo que no es carne ni sangre es satanás con legiones de demonios que se mueve contra los creyentes se mueve contra todo el mundo y si usted no está listo y está alerta y está agarrado de dios vive conforme a la palabra en cualquier momento lo estropea gloria sabio si somos creyentes tenemos que movernos por la palabra y así que donde venga el adivino o venga es el mago no se acerca por todo eso son cuestiones diabólicas donde usted se acerca cualquier demonio lo puede oprimir usted y aquella muchacha en un espíritu adivinación y cuando pasó pablo y sus hermanos a toda boca comenzó a gritar estos son siervos del dios altísimo que nos anuncian el camino de la salvación ella que cosa rara porque el diablo es un mentiroso de la biblia sin embargo ahí el demonio decía una verdad tremenda que pablo un siervo de dios ciertamente y que anunciaba el camino de la salvación era una verdad que sí que todos los embusteros más grandes dicen una verdad de vez en cuando mi alma te alabas eso si no hay mentiroso más grande de satana y ahí decía una verdad pero mire aún cuando el diablo diga verdad es una trampa para engañar ese no dice verdad porque le gusta la verdad le gusta la mentira pero cuando dice una verdad cuando más peligroso es era un engaño porque el diablo sabía que pablo va a estar ahí por un poco de tiempo y seguido y estaba tratando de hacerle creer a la gente que el mismo espíritu que estaba en pablo el que estaba en él pero cuando se fuera pablo pues la gente todavía se acercará más a la adivinación de aquella mucha dice que producía ganancia a sus amos con su adivinación y ahí estaba ahora respaldando a pablo señor reprenda el diablo mentiroso pero dice que un día y hoy que estoy bien pasaron muchos días en ese asunto y un día de pronto cuando vino el diablo listo con su asunto esos son siervos el dios altísimo anuncia en el camino a la salvación dice que pablo se volvió y le dijo te ordeno que salga de ella en el nombre de jesucristo y ver el diablo que volaba mi alma te alabas esos la muchacha quedó libre ahora el que está aquí fíjense en esto porque es algo muy significativo que aquella situación se repitió por muchos días y por qué pablo le echó fuera el demonio el primer día si pablo sabía que un demonio si alguien tiene discernimiento de la pablo él sabía que un demonio porque no se lo echó fuera el primer día y el segundo y el tercero y el cuarto si muchos días repitió de pronto un día se volvió mire como un gigante yo no quiero que salga y ver diablo que volaba eso te muestra a ti oiga bien te muestra a ti que los dones del espíritu operan en la voluntad de dios no como le dan a ganar siervo dios y así mismo sucede con cualquiera de los dones del espíritu donde profecía el donde de lengua el don de interpretación de lengua el don de ciencia operan cuando dios quiere operado en nosotros son dones del espíritu mire quien es el dueño el espíritu y él los opera a través de nosotros cuando él quiere porque está supone que usted vive el que vive en usted mi alma te alaba jesús por eso que hay donde hay mucho que daña la bendición que le pone y yo le da un don de profecía y entonces quiere profetizar cada vez que siente deseo hacerlo o cada vez que cree que se va a lucir por profetizar o cada vez que viene alguien a tentarlo porque quiere un mensaje y tú yo vengo aquí a para que dios me hable y te diga le te reprendo diablo en el nombre de jesucristo no vengas a tentarme que dios no va a hablar nada si yo no se le antoja es cuando dios quiere cuando dios sabe que es importante cuando es el momento de dios y pablo con todo la unción de dios que había en él tuvo que esperar que sintiera la unción del señor entonces se volvió y echó fuera el demonio y porque el primer día no fue porque según el diablo es listo más listo el papá de nosotros diablo quería confundir y que la gente creyera que lo que estaba en pablo lo mismo que estaba en la muchacha entonces dios dejó que lo oyeran una vez dos veces tres veces cinco veces diez veces y entonces vino pablo y le echó fuera el demonio y ya la gente que estaba todos los días oyendo eso dijeron oiga verdaderamente este diablo este es un diablo no era no era lo que está en ese otro hombre cuando el diablo se cree listo el papá de nosotros la aprendió hace rato toda alaba lo que él vive si los dones del espíritu se manifiestan en usted hermano de gloria a dios pero espere que el espíritu santo pérez ordone cuando él sabe que es menester en su momento para su gloria para bendición de otros sea bendito al señor jesucristo dice la vez cuando se fuera pablo pues la gente todavía se acercara más a la adivinación de aquella mucha dice que producía ganancia a sus amos con su adivinación y ella estaba ahora respaldando a pablo señor reprenda el diablo mentirosos pero dice que un día y hoy que estoy bien pasaron muchos días en ese asunto y un día de pronto cuando vino el diablito con su asunto esos son siervos el dios altísimo anuncia en el camino a la salvación dice que pablo se volvió y le dijo te ordeno que salgas de ella en el mundo de jesucristo iba el diablo que volaba mi alma te alaba jesús la muchacha quedó libre ahora el que está aquí fíjense en esto porque es algo muy significativo que aquella situación se repitió por muchos días y por qué pablo no le echó fuera el demonio el primer día si pablo sabía que era un demonio si alguien tenía discernimiento era pablo él sabía que era un demonio porque no se lo echó fuera el primer día y el segundo y el tercero y el cuarto si muchos días repitió de pronto un día se volvió mire como un gigante te ordeno que salga iba el diablo que volaba eso te muestra a ti te muestra a ti que los dones del espíritu operan en la voluntad de dios el don de profecía el don de lengua el don de interpretación de lengua el don de ciencia operan cuando dios quiere operarlo en nosotros son dones del espíritu mire quien es el dueño el espíritu y él los opera a través de nosotros cuando él quiere porque usted no supone que usted vive el que vive es él en usted mi alma te alaba jesús eso que hay donde hay muchos que dañan la bendición que dios le pone y dios le da un don de profecía y entonces él quiere profetizar cada vez que siente deseo de hacerlo o cada vez que cree que se va a lucir por profetizar o cada vez que viene alguien a atentarlo porque quiere un mensajito yo vengo aquí para que dios me hable y usted diga te reprendo diablo en el nombre de jesucristo no vengas a atentarme que dios no va a hablar nada si yo no se lo antoja es cuando dios quiere es cuando dios sabe que es importante cuando es el momento de dios y pablo con todo la unción de dios que había en él tuvo que esperar que sintiera la unción del señor entonces se volvió y echó fuera el demonio y porque el primer día no fue porque según el diablo es listo más listo el papá de nosotros diablo quería confundir y que la gente creyera que lo que estaba en pablo lo mismo que estaba en la muchacha entonces dios dejó que lo hieran una vez dos veces tres veces cinco veces diez veces y entonces vino pablo y le echó fuera el demonio y ya la gente que estaba todos los días oyendo eso dijeron oiga verdaderamente este diablo este es un diablo no era lo que está en ese otro hombre cuando el diablo se cree listo el papá de nosotros la aprendió hace rato toda alaba lo que él vive si los dones del espíritu se manifiestan en usted hermano de gloria a dios pero espere que el espíritu santo pere esos dones cuando él sabe que es menester en su momento para su gloria para bendición de otros sea bendito al señor jesucristo dice la biblia de cuando el demonio salió y la muchacha quedó libre los amos de la jovencita se enojaron ellos querían que el demonio siguiera dentro de la joven hay gente que son más malos que el mismo diablo ya que le producía ganancias gente que ama más el dinero que cualquier otra cosa están vendidos al dios dinero y no le importa mire que se muera la humanidad que la gente se hunda que la gente se vaya a lo más profundo de la condenación con tal de que ellos hagan dinero y en ese mundo vivimos en ese mundo vivimos se enojaron tan agriamente que agarraron a Pablo y a Sila y los arrastraron hasta los magistrados hasta las autoridades y los acusaron porque la había echado fue un demonio la pobre muchachito dijeron estos hombres son judíos dijeron alborotan la ciudad enseñan cuestiones que no no es lícito a nosotros que somos romanos obedecerla las autoridades mire se escandalizaron le agarraron la ropa a Pablo y a Sila y se la desgarraron y mandaron que los azotaran con vara y los dos apóstoles recibieron una terrible golpiza con vara imaginen ustedes lo que eso significa que levanten una vara y le matan un fuetazo a usted a mitad de la espalda y otro fuetazo para acá por el pecho y otro fuetazo por la cabeza y los dos apóstoles soportaron una golpiza terrible que los dejaron sangrando a los dos mire lo que al gurú mire lo que al gurú han tenido que pagar por este evangelio y hay gente hoy en día que no puede ni moverse a invitar a un vecino para que venga a la campaña sonríase que el señor le ama increíble y mire lo que es Pablo el precio que Pablo tuvo que pagar y entonces ordenaron a la cárcel y mandaron a buscar al carcelero métalo a lo más profundo asegúrenle que no se le vayan el carcelero se los llevó los metió a lo más profundo de la cárcel y entonces los amarró en el cepo encadenados dentro de un calabozo dos apóstoles Pablo y Silas mire ahí evangélicos que si le pasara una cosa como esa hoy en día los lamentos se oyen en el tercer cielo y los que giros de protesta se oyen en lo más profundo a kilómetros de distancia imagino oírlos gritar ¿y por qué tú permites esto señor? y yo que estaba tratando de servirte y mira lo que has permitido mire que carga me han dado mire ese rango en la cárcel mire cállese a la boca nada sucede si Dios no lo permite y lo que Dios permite obra para bien de los que le aman deja a Dios que obre como él quiera Samaya él sabe lo que hace crea a Dios con confianza que pase lo que pase por horrible parezca por terrible sea la apariencia mire para arriba y dígale gracias que te vas a glorificar en mí si tú permites esto algo grande tienes tú entre manos una bendición gigante tienes tú para mí algo sublime viene para mi vida lo que yo amo y hable victoria y hable fe hable confianza y deja a Dios que obre que Dios tiene el recurso para sacarlo a flote al amado sea Dios y Pablo y Sila estaban tan tranquilos increíbles que encerrados en la cárcel golpeados sangrantes con la ropa hecha girones y a las doce de la noche a la medianoche comenzaron a orar en voz alta y a cantar himno es verdad que está lleno del Espíritu Santo no hay quien lo doble mi alma te alaba Jesús y dice que mientras ellos oraban en alta voz y cantaban himno los presos escuchaban quiere decir que Pablo no salía no podía salir por las celdas a predicar a los presos porque estaba encadenado y encerrado en una celda pero imagino que dijo Sila vamos a fumar el culto tú y yo ahora aquí las cadenas no pueden impedir que demos un culto en la cárcel el cepo este ni la sangre que estamos echando por las espaldas ni el dolor que tenemos nada aquí metemos un culto esta noche aunque se enoje el diablo más de lo bajo que está y comenzaron en alta voz a orar y en alta voz a cantar himno cada himno es un mensaje el que canta himno tiene que entender que lo que está es predicando a la gente un mensaje cantado por eso que los que cantan oigan bien los que cantan y no se enojen conmigo ellos les amo oren y ayunen para que cada vez que canten se sienta la bendición del Espíritu Santo no canten por vanagloria ni canten por vanagloria el ministerio del cántico no es para inconverso es para gente convertida inconverso que canten en el mundo sea bendita en nombre de Dios no se ven conmigo que yo les amo sonríase que papá les ama más todavía pero la cosa de Dios tiene que tener en sangre hermano porque todo lo que Dios tiene en su iglesia es para edificación de la iglesia y para bendición del pueblo y en todo lo que Dios tiene hay un Sion que rompe el yugo de Satanás bendecidos a Dios pero hay que pensar en eso y anhelar eso y pedir eso y orar y ayunar para que eso funcione es como el que predica si no hay un Sion de Dios no predique para que va a venir con cuatro o cinco pamplinas antes de tener el pueblo or y ayune y busque a Dios que esto no es cuestión de comida y bebida esto es cuestión de un Sion del poder de arriba para que la palabra venga y entre los corazones y derrita los corazones y traiga del cielo mensaje Dios que edifica al pueblo ¡Gloria sea Dios! eso que el que predica tiene que sacar tiempo tiene que sacar tiempo para orar y tiene que ayunar y tiene que buscar a Dios y tiene que leer la palabra si usted no tiene tiempo para eso no predique nada siéntese para que le prediquen ustedes sonríase que el Señor le ama ¡Gloria sea Dios! ¡Gloria sea Dios! yo vengo a una campaña o cualquiera está en una campaña o un pastor que tiene su iglesia la gente quiere que estemos corriendo para arriba abajo todo el día no, no, no Manu eso no es el cuentecito eso es lo que el diablo quiere para que después venga por la noche sin mensaje aquí y los mismos que hacen correr a uno digan mira si ya está seco ya está vacío ay, tengo que encerrarme con el Señor y orar y clamar a Dios dame palabra que salga de tu corazón para el corazón del pueblo dame palabra de conjunción que cuando la palabra salga tiemden los corazones cuando la palabra salga los demonios se vayan ¡El Sahaja y Amar! ¡Cuando la palabra salga se conviertan los pecadores! se salen los enfermos ¡Gloria Dios! y usted no puede moverse en ese plano mire no se enoje conmigo que yo le amo vayas a sacar mejor batatas al campo allá en Puerto Rico sonríase que el Señor le ama ¡Al amado sea Dios! El ministerio de Cristo no es un ministerio de la carne Es un ministerio del espíritu Es un ministerio de poder Es un ministerio de fuego Es un ministerio de unción La unción es la que rompe el yugo ¡Amén! ¡Ay, Samaya, azújala! Ahora, imagínense la unción que había en Pablo y en Sila ¡Qué sangrante! Golpeados, heridos Encadenados en un calabozo Y vamos a ver un culto ¡Al amado, que él vive! Vamos a ver un culto que tiembla la cárcel y se convierta en todos los presos No podían ir a predicar allá Pero desde que a la celda levantaron la voz como trompeta cantando los dos Himnos a toda voz Y se acabó el himno y oración Me parece oírlos ellos cantando esos himnos A toda voz, hundidos por el poder de Dios Y los presos en la celda, oyendo Era una vigilia, no dormía nadie Los presos allá, escuchando Me parece los presos con los ojos bien abiertos Oyendo esos himnos Que hablan de Cristo Y hablan del Calvario Hablan de la sangre de Jesús Y hablan del arrepentimiento Hablan de la salvación Y hablan del infierno también ¡Alabamos a Dios! Y de pronto a cada delirme salían Pablo y Sila ¡Señor, toca a los presos! ¡Señor, salva a los presos! ¡Señor, salva a los que estén enfermos ahí En esas trágicas y horribles celdas! ¡Ságanlos también! ¡Bendícelos, Señor! Y los presos siguen temblando y sintiendo algo especial que nunca habían sentido Porque cuando se habla en el Espíritu ¡Se siente el poder de Dios! ¡Se mueve el poder de Dios! ¡Se siente la bendición del cielo! ¡Uy, salve y asoma! ¡Ríos de agua viva! ¡Corre! ¡Bloria sea Dios! Dice que de pronto cuando el golpe estaba más lindo Vino un terremoto terrible Conmovió la cárcel hasta en su cimiento Tembló todo Se abrieron todas las puertas de la cárcel Se le cayeron las cadenas a todos los presos Esto sí es lindo Multitud de presos que están en la cárcel están siempre planeando cómo fugarse Y si les llega a aparecer una situación así Que se abra la puerta Y no vea carceleros ni a nadie ¡Mire, vuelan! En minutos están a kilómetros de distancia Pero es increíble Se abrieron las puertas Se le cayeron las cadenas a todo el mundo Y nadie se movió Los presos quietecitos en su celda Ni se dieron cuenta que las puertas estaban abiertas Ni se dieron cuenta que se le habían caído las cadenas No Los oídos abiertos Querían oír más himnos Querían oír más oraciones Querían sentir más aquellos ríos de agua viva Querían sentir más aquel poder de Dios Querían... ¡Ay, Samaya! ¡Sama! Querían sentir más aquella bendición Hay algo más grande Había algo más grande que escapar Había algo más grande que irse de la cárcel ¡Gloria sea Dios! ¡Bendito sea su nombre! Cuando hay unción de Dios No se escapan los presos Cuando hay unción de Dios ¡Mire, el poder de Dios toma dominio de todo! ¡Amén! Y lo único que se piensa es en salvación Se piensa solo como decía David Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo ¡Gloria sea Dios! ¡No se movió un preso! Y cuando el carcerero oyó el escándalo De puertas abiertas Salió corriendo Y cuando había todas las puertas de la cárcel abiertas Sacó la espada para matarse El carcerero sabía que Que si se abrían las puertas de la cárcel No quedaba un preso y no había recuerdo Sabía que volaban y se iban todos Dijo, listo Se fueron todos, incluyendo esos dos Que las autoridades me dijeron que los metieran en la cárcel más adentro Sacó la espada para matarse Cuando oyó la voz de Pablo desde adentro Oiga esto Que le gritó No te mates Que estamos todos aquí El curso está tan ungido Que no hemos terminado Y nos vamos todavía ¡Alabamos Dios! Ahora, piense usted en esto Mire, la cárcel estaba oscura No se veía nada para adentro Nada El carcerero está afuera Afuera Con la espada ya para matarse Y como Pablo sabe que está a punto de matarse Que está allá afuera Porque el que sabe todas las cosas Se lo dijo Pablo, grita a ese hombre que no se mate Que lo quiero salvar en esta noche Y pausa con un grito ¡No te mates! ¡Estamos todos aquí! Imagínese que el susto pasaría el carcerero que estaba a punto de cortarse el cuello Y yo, pero este hombre ¿Qué clase de hombre es ese? Allá en ese cel En la celda de más adentro En lo profundo de la cárcel Y decía Ya sabe que yo voy a matar acá afuera Bucolus Estaba a todo coro No se veía nada Bucolus Se metió alumbrando Nervioso Imagino la luz temblando en la mano Así Nervioso a punto de caerse de la mano Pero para adentro iba Iba desesperado Para adentro iba Quería salvación del alma Para adentro iba Quería lo que Pablo tenía Quería lo que los presos tenían ¡A la mano sea Dios! ¡Aleluya! ¡Cristo vive! Amigo, oígalo bien El carcelero quería Lo que Dios le va a dar a usted En esta noche, amigo ¡Salvación eterna! El carcelero quería Lo que Dios le va a dar a usted, amigo Usted vino aquí en esta noche A ser salvado ¡Ay, Samaya! Usted vino aquí en esta noche A recibir de arriba Lo eterno Lo grande Lo único que vale la pena tener Además son añadiduras que vienen Por su amor Y dice Cuando llegó junto a Pablo Se derribó A los pies de Pablo y de Sila Y le dijo ¡Señores! ¿Qué de hacer para ser salvos? Como quien dice ¿Qué de hacer para tener Lo que tienen los presos Que no se han movido ahí Miren, están ahí Con las orejitas bien abiertas Que quieren ver más Y dice que Pablo y Sila Los dos al mismo tiempo Les contestaron Miren qué clase de unidad Habían los apóstoles Esa es la unidad Que necesitamos hoy en día Miren qué clase de unidad Que ni Pablo contestó Ni Sila Los dos al mismo tiempo Dice que los dos le dijeron ¡Crees en Jesucristo! Y serás salvo Tú y tu casa ¡Gloria a Dios! Estaban tan unidos Estaban tan unánimes Que hasta contestaban En el mismo tiempo Los dos Un coro De victoria ¡Bendecido sea Dios! Hoy en día Hay algo que tenemos Que arreglar Hoy en día Cada cual tira para su lado Y aquel para allá Y el otro para acá Y uno para allá Y otro para allá No, hay que unirnos La unidad es Un reclamo de Cristo Para su iglesia Y Jesús dijo Padre que sean uno Como tú en mí Y yo en ti Y dijo Dijo esto Para que puedan creer Que tú me has enviado Tienen que ser uno Y la división De hoy en día Y más que división Las fricciones Y litigios Y guerras Entre uno y otro siervo Es lo que matan A la pobre humanidad Por eso hay tantos Que nos han convertido Porque ven Que no nos amamos Esa gente no se ama Mira que caja tiene Mira que pelear tiene Uno entre nosotros Vamos a unirnos hermanos Vamos a abrazarnos Vamos a besarnos En ósculo santo Vamos a decirnos Que nos queremos Vamos a decirnos Que tú eres tan importante En tu ministerio Y como el mío Alabados y a Dios Vamos a sentir Anhelo para ayudarnos Los unos a los otros Y estar unidos Para que Filadelfia Se convierta Amén Y tantos adictos a drogas Se salven Y las prostitutas Se conviertan en Jesús Alabados y a Dios Cristo viene O nos unimos O perecemos Gloria a Dios Un reino Un reino dividido No subsiste Dijo el Señor Oiga Y es increíble Cuando el Señor Nos habló de unidad Cuando el Señor Nos habló de unidad Nos dio el insulto Más grande Que jamás nos ha dado A nosotros Como seres humanos Oiga lo bien Porque mire Quien usó de ejemplo Para que nosotros Supiéramos lo importante De la unidad Quien usó de ejemplo Al diablo Increíble Y cuando nos predicó Unidad Dijo Satanás No se divide Si se dividiera Su reino No subsistiría Que sí Que el diablo Derrotado Como está Y rumbo Al lago El fuego Como está Todavía Se lleva Leña A medio mundo Aquí abajo Porque está unido Y el Señor Nos predicó Usando al diablo Como ejemplo El diablo No se divide Si se dividiera Su reino No subsistiría Como diciendo Si el diablo Que está muerto Que va para el lago El fuego No se divide Cuanto más nosotros Que tenemos la vida De Cristo Somos la luz Del mundo Somos la sal De la tierra Nosotros que tenemos La mente de Cristo Y dividido No hermano Vamos a decirle Diablo Eres un mentiroso Te tenemos A nuestros pies Y vamos a abrazarnos Y vamos a unirnos Y vamos a decirle Al diablo Estamos unidos Diablo Vamos todos Como uno Contra ti Alabamos A Dios La guerra No es contra el hermano La guerra No es contra el otro pastor La guerra No es contra el otro evangelista La guerra No es contra el otro concilio La guerra Es contra el diablo Y su sangre Y su hueste satánica Alabamos a Dios A ese que hay que atacar Contra a ese que hay que pelear Gloria a Dios Bendito sea Jesús Gloria a Dios Hay poder En Jesucristo En la iglesia apostólica Había unidad tan tremenda Que no solo estaban unidos Eran unánimes en todo Unánimes Y la unanividad entre Pablo y Sila Era tan grande Que cuando el carcelero preguntó ¿Qué de hacer para ser sábado? Los dos como un coro Como un coro Tenían un maestro Que dirigía el coro El Espíritu Santo Cree en Jesucristo Y serás salvo Tú y tu casa Gloria a Dios Y el carcelero Los agarró Los sacó Fuera de la cárcel Mire Un hombre que los magistrados Le dijeron Cuida esos dos hombres Cuidao que se le escape Esa gente Y se va Y los encarcelero Y los amarra en el cepo Con cadena Y ahora los cogió Y sacó el carcelero Los dos Se los llevó para afuera Y subió a la casa de él Se le fue el miedo A los magistrados Y se le fue el miedo A todos Lo que tenía ahora Era hambre de Cristo Quería más de Cristo Y sabía que esos hombres heridos Esos hombres maltrechos Tenían lo grande Los sacó para afuera Los subió a la casa Dice que le lavó las heridas Los sanó Los sentó a la mesa Les dio comida No se afane mucho Por comida Bebida Y cuestiones Que Dios tiene todo eso Mire Se alimenta las aves del cielo Y viste a los lirios del campo Que ni Salomón tuvo vestido Tan lindo como los lirios Cuánto mano nos viste a nosotros Dijo el Señor Cuánto mano nos alimenta a nosotros Hombres de poca fe Dijo Alabámosle a Dios No se afane por lo material Ni se desespere por las cosas materiales Desespérese por las cosas eternas Y lo demás viene por añadidura Alabámosle a Dios Porque Dios siempre está despierto No, no duerme nunca Nosotros los que estamos dormidos Alabámosle a Dios ¡Ay, po, mire su nombre! Mi alma te glorifica, padre Y Pablo le predicó al carcelero la palabra Y se convirtió al carcelero Se convirtió a toda la familia Y los bautizó en las aguas Todos ahí Esa noche Oye, ¿por qué es tan importante el bautismo ese? Que a Lidia la bautizó Y la familia Y ahora al carcelero Y a toda su familia Se bautizó también ¿Por qué es tan importante? Porque mire lo que dice la Biblia Y el que está aquí Que no ha aceptado a Cristo Hasta su noche Y los que aceptaron a Jesús Aquí en los días anteriores En la campaña Abre las orejitas bien abiertas Para que usted Cuando termine esta campaña Se añade una iglesia Para que los pastores Lo enseñen Y lo bauticen en las aguas Tan importante es esto Que Cristo dijo El que creyere Y fuere bautizado Será salvo Romanos capítulo 6 Verso 4 El mismo apóstol Pablo Explica en su doctrina Para la iglesia Que mediante el bautismo Somos injertados Con Cristo en su muerte ¿Qué dice? Cuando usted lo bautiza Este cuerpo que llevó pecado Lo sumergen en las aguas Le mandan más sepultura A los muertos hay que sepultarlo Si lo deja afuera se pudren Sonríense Porque Dios le ama Y apestan y dañan todo Y sigue ese cuerpo Que llevó pecado Hay que sepultarlo Cuerpo muerto Por el pecado Y dice que en el bautismo Nos injertan con Cristo En su muerte Cristo murió en la cruz Y su cuerpo Llegó el pecado De todos nosotros Y después de la muerte Lo bajaron de la cruz Y ese cuerpo lo sepultaron Cargado de pecado Pero cuando ese cuerpo De Jesús salió Fuera del sepulcro vivo Dice que salió Resucitado Por la gloria del Padre Ahora no era el cuerpo Cargado de pecado Ahora era un cuerpo De gloria Y así mismo el bautismo Sepultan ese cuerpo Que llevó pecado Y cuando sale para afuera Sale como el que resucita A una vida nueva Con Jesucristo El Hijo de Dios Ya no es aquel cuerpo Que llevó pecado Ahora es alguien Que resucitó Por la fe En ese Cristo maravilloso Porque si somos En el bautismo Injertados con Cristo En su muerte Dice la Biblia También lo somos En su resurrección Y si creemos Que Cristo ya no muere Creemos que tampoco Jamás nosotros Moriremos ¿Cuántos alaban a Dios? Así que imagínense Que si que el bautismo Es una cuestión De mojar a la persona Y desambullirlo Es cuestión De un sacramento Poveroso Un sacramento De vida Un sacramento Que le va a impartir Fuerza al nuevo creyente Para creer que tiene Un cuerpo Que resucitó Para la vida Con Jesucristo Un cuerpo Que ya no lo puede Dedicar a la maldad Ni al yo Ni a los entretenimientos Carnales Ni a los que se le antojaba antes Sino que ahora es un cuerpo Propiedad privada De Jesús el Rey ¡Gloria sea Dios! Se ha bendito El Señor Jesús Y dice la Biblia Que al otro día Cuando las autoridades Enviaron los alguaciles A la cárcel Dígale al Jefe esa de la carcelesa Que suelte a esos hombres Cuando llegaron Del carcelero Que dicen los magistrados Que suelte a esos hombres Fue donde Pablo Le dijo Se pueden ir Idos en paz Que los magistrados Dicen que se pueden ir Pablo dijo Que nos podemos ir No nos vamos nada Que siendo nosotros Ciudadanos romanos Como somos Sin juzgarnos Nos metieron a la cárcel Que vengan a sacarnos ellos Si no No nos vamos nada Ese Pablo era terrible Alaba lo que él vive Cuando las autoridades Oyeron que eran Ciudadanos romanos Venían que volaban Para la cárcel Muertos del miedo Porque en Roma No se podía meter A la cárcel A nadie Sin juzgarlo Primero Y probarle su culpabilidad Y llegaron Dieron que rogar a Pablo Por favor Váyanse Hagan el favor Ahora si me voy Dijo Pablo ¡Al amado Señor Dios! Entonces Pablo salió Se fue a casa de Lidia Habló con los hermanos Lo fortaleció en la fe Se despidió de ellos Y se fue de la ciudad Libres Pero oiga esto bien Metidos en la cárcel Pablo y Sila En el cepo Con cadena Herido Encerrado Estaban libres No crea que me volví loco Estoy hablando verdad Hay montones de hombres En las cárceles Hoy en día Que son más libres Que montones de pecadores Que están por aquí afuera Gordos y colorados Caminando por ahí Muertos en el pecado Alábalo que él le ama Mire amigo No se enoje conmigo Pero oiga esto Que yo le amo Preferiría yo amigo Que usted estuviera en la cárcel Salvo Entregado a Cristo Y no perdió aquí afuera En cuanto pecado Y aquí afuera Que lo está enviando al infierno Alábalo que él vive Porque el que predica esta palabra Sabe que lo único importante Es lo eterno Lo único importante Es el reino de los cielos Y lo que queremos Cuando se salve No queremos que lo venden A la cárcel No Pero queremos que en esta noche Abrace a Cristo Jesús Y salga de esa cárcel de pecado En la que usted se mueve Usted sí que está en la cárcel De más adentro La cárcel de más adentro Es el pecado La cárcel más profunda Alamado sea Dios Es la maldad de esta tierra Gloria sea Dios Que envía la condenación Bendecido sea Dios Aleluya Por eso en esta noche Salga amigo De esa cárcel trágica Que respira muerto Respira condenación eterna Y venga Jesús Y sea libre Miren las cárceles En Puerto Rico Hay gente tan convertida al Señor Y oiga esto Que es increíble Tan convertida al Señor Que las autoridades Le tienen tal respeto Y tal confianza Que en las campañas De pronto yo veo Quince, veinte, veinticinco Ellos sentaditos allí Saludándome Y cuando yo miro A ver cuántos guardias hay Un guardia Con veinticinco presos Y cuando diga ese guardia Es convertido también Alaba a lo que él vive Y lo dejan salir Del presillo estatal de Puerto Rico O de la cárcel terrible de Bayamón Y ahí están ellos Y cuando acabe el corto Vienen y se despiden Me abrazan Llego del Espíritu Santo Que cuando cae el poder De Dios Todo el día que saltan Y danzan en el Espíritu Y hablan en lengua Están llenos de la gloria de Dios Esos están libres Esos están libres Esos están libres Usted que está en pecado El que no está libre Pero en esta noche El libertador está aquí El libertador Está aquí Para darle a usted La libertad que usted necesita Sea libre en esta noche Sílvese Nadie en pecado El pecado está libre El pecado es muerte El pecado es una cadena Que tiene ligado Al ser humano aquí abajo Todo el que está en pecado Está muerto en su pecado Dice la Biblia Y todo el que está en pecado Dice es esclavo del pecado Yo sí que el asunto Es más serio Que usted cree Pero en esta noche El libertador de libertadores Está aquí Cristo Jesús El Hijo de Dios Se mueve en nuestros medios Oiga amigo Se mueve ahí Junto a usted Por medio del Espíritu Santo Se mueve en esa multitud Está ahí al lado De cada vida Está ahí Él le ama a usted Él le trajo a usted A salvarlo Él quiere que usted sea de él Él quiere que usted sea Familia de Dios Para siempre Él quiere que usted se salve Él no quiere que usted perezca Él no quiere que usted Se vaya a la condenación Esta es la noche suya Amén Aprovechese Sálvese en esta noche Antes de que sea tarde Venga Jesucristo Gloria al nombre de Dios Viene la gente más hundida La gente más perdida Dios está detrás de ellos Para salvarlos Y los ama Aunque estén hundidos En lo más profundo De los pecados horribles De esta tierra Campaña que hace Muy poco tiempo Dimos en Santiago de Chile Estábamos transmitiendo por radio La campaña todas las noches Y una de las noches De la campaña Mientras transmitíamos nosotros acá Y predicábamos el mensaje Había una mujer alcohólica Bebiendo cerveza en la casa Y con una lata de cerveza en la mano Tomando Tomaba todos los días Por años Mientras tomaba su cerveza Estaba oyendo el mensaje Lo del diablo por la boca para adentro Y lo de Cristo por las orejas para adentro Sonríase que al Señor le ama Y es verdad que lo del diablo Se mete profundo Pero la palabra es como Espada de dos filos Que entra hasta el tuétano de los huesos ¡A la mano sea Dios! Y la mujer a ella Un trago de cerveza y la palabra Y un trago de cerveza y la palabra Y un trago de cerveza y la palabra Y de pronto cuando terminó el mensaje Yo dije Voy a orar por los que van a aceptar a Cristo Los que están en la casa Levanten la mano junto al radio ahí Que Dios lo quiere salvar La mujer cuenta que se le cayó de la mano La lata de cerveza Y se quedó sin cerveza en la mano Y se puso de pie Levantó la mano junto al radio Y aceptó a Jesús ¡Perdóname! ¡Sácame de esta cárcel! ¡Sácame de esta tragedia! ¡Mire, soy alcohólica por tantos años! Si es verdad que tú tienes poder Como dice ese hombre ¡Libértame de esta cadena! ¡Alabados y a Dios! ¡Yaza, ama, yaza! Mira, el otro día la mujer en la campaña contaba Y dice Cayó sobre mí algo que yo no había sentido Como corriente corría por todo mi ser Se me trabó la lengua y salía hablando algo raro Que yo nunca había hablado Los pies se me volvieron ¡Mire! Se me volvieron como un remolino Y por las alas yo me movía Movían en una forma rara Por las alas No podía parar las piernas Se movían las piernas para allá Se movían para acá Daba tumbo, pero no me caía ¡Alabados y a Dios! Y hablaba aquel lenguaje raro ¡Gloria sea Dios! Dice, lo primero que hice fue bajarme Cuando terminó aquella experiencia tan increíble Y agajar la lata de cerveza y vaciarla así Y echarla para afuera Por la cañería del desagüe Que había en mi casa Dice, lo boté completa No sentía deseos de beber Sentí una paz interna que jamás había sentido Sentí un refrigerio tan grande Aquella dicha tan sobrenatural tan increíble Es lo que dice la Biblia Que cuando aceptamos a Cristo El gozo y la paz de Dios Que sobrepuja todo entendimiento Viene sobre nuestros corazones Por eso amigos, oiga esto amigos Y terminamos Cuando el diablo venga un orejito y te diga Muchacho No te convierta Que no vas a poder ir a los bailes Si te convierte no puedes ver más lucha libre ni boxeo Si te convierte no puedes ir más a las playitas asquerosas esas Si te convierte Si te convierte la paz y el gozo de Dios Que sobrepuja todo entendimiento Viene sobre tu corazón Vas a sentir la alegría Que no hay bailecito satánico que pueda dar Vas a sentir el gozo Que no hay boxeo ni lucha libre Ni playa Ni diablo que pueda amar Alabado sea Dios Lo que Dios da es más grande Que todo lo del mundo Gloria sea su nombre Aleluya Jesús lo dijo Jesús dijo Mi paz Os dejo Mi paz os doy No como el mundo la da Yo la doy Mira hermano Yo estuve 15 años en el deporte Me gocé Como nadie en las cosas del mundo Pero el mismo día que se esté adquirido como salvador Que para un programa de televisión Que lo prendí el televisor para ver las cajeras de caballo Ni caballos ni yegos había aquel día Sonríase que el Señor le ama Ese día lo que dijo una carpa Que apareció en la pantalla Predicando un hombre a Cristo Un evangelista americano Y cuando terminó de predicar Yo estaba atónito Y oró por las efemes Y se sanó un montón de gente Y cuando yo vi aquellos milagros Se me salieron las lágrimas Y cuando él terminó dijo Acepta a Cristo Me señaló con un dedo así Acepta a Cristo como su salvador Venga la Biblia Vaya a la iglesia Y yo apague el televisor Se volvieron los caballos Se volvió el hipólogo satánico de Puerto Rico Y me fui corriendo por una habitación Y me tiré al piso Y levanté las manos Perdóname Jesús Ten misericordia a este bandido Alabado sea Dios Perdóname Me arrepiento Sílvame Mira hermano Yo le digo a usted Literalmente Literalmente Yo sentí como una nube fresca Que me envolvió Y mire que yo respiraba hondo Levantando pesas Haciendo ejercicio Yo respiré Y me parecía que el aire Había entrado en una profundidad Que jamás me había entrado en mi vida Aquel refrigerio interno Aquello era indescriptible Y aquella paz Y yo dije Dios mío Que jamás yo pierda esta bendición Estoy dispuesto a perder el deporte A perder lo que sea Pero no Jamás que pierda esta bendición Tan grande Yo respiraba Aquella paz Aquel refrigerio Aquel gozo Él lo dijo No como el mundo lo da No hay deporte Que lo pueda dar así No hay bailecito diabólico Que lo pueda dar así No hay droga Que lo pueda dar así No hay nada Que lo pueda dar así No hay prostitución Que lo pueda dar así Nada lo pueda dar así Solo Cristo lo tiene Lo tiene para usted amigo Eso es para usted En esta noche amigo Amigo es para usted Alabado sea Dios Sérvese Y la salva Alia salva Bendecidos Y a Dios Aleluya Cristo viene Arrepentidos Y convertidos Y se borrarán Vuestros pecados No se vaya de aquí Sin Cristo por nada Amigo amado De ninguna manera Se vaya de aquí Sin Jesús En su corazón Que le va a suceder A usted Como el carcerero De Filipo Que vas a estar A Cristo Y serás salvo Tú Y tu casa Vamos a cerrar Nuestros ojos Inclinemos nuestras cabezas Y cada hermano Y cada amigo Ponga sus ojos En ese Cristo En ese Cristo Salvador Que usted tenía En el año 1972 El señor Me sanó De una infección O riñón La campaña pasada Ajá Este Yo acepté al señor En abril del 72 Y en mayo del 72 Fue la campaña En el MED Y el señor Pues me sanó En esa campaña Tenía Una infección Bastante mala Tuve en el hospital Cuando salí Salí Más peor Mala Y ya orinaba la sangre Me hinchaba Vomitaba Y casi no podía Trabajar Y trabajaba En ese tiempo Tenía que venirme Del trabajo Entonces pues En esa campaña Tan gloriosa De tres semanas Pues ahí El señor Me sanó Del riñón Y me llenó Del espíritu santo Y Este testimonio Yo lo he certificado En todo sitio Que he ido Hace 14 años No he vuelto Para el selma De los riñones Yo no me podía doblar Casi no podía Trabajar Ni nada Y me encuentro Completamente sana Alabado A ese señor Y me siento Contenta en el señor Lo que Dios hace Permanece Con los que permanecen En él Si usted se aparta No hay garantías De ninguna clase También pues El señor Me sanó De úlcera El señor Me sanó De azúcar En la sangre Y ha hecho Pues mucha sanidad De los hijos míos Y nos sentimos Bien contentos En el señor Y cada día Le doy gloria Y honra Porque él Quiero decirle Que el señor Es el mismo Que él lo cambia Alabado a ese señor Que sirviéndole Que pronto Nos gozaremos Arriba en el cielo A todos Todos me ayudan Con su fe Y su clamor Y todos los hermanos Clamando con todo Hermano Oramos Padre mío Mire esta hermanita Que no puede levantar Ese brazo Pero cuando yo Abre la palabra O antes Ese brazo Cae arriba Y no hay diablo Que lo puede impedir Porque usted Es poderoso Igualmente Lo que están aquí atrás Cuando yo Abre la palabra Dios mío No queda un síntoma De artritis En ellos Te vamos a dar La gloria a ti Porque están aquí Abajo igual Sacudan esos brazos Tú los dejas nuevos Tú el que está aquí Adentro Padre No importa lo que tenga Ahí afuera Tenga lo que tenga Tú los vas a sanar Tú los vas a sanar Yo lo creo Padre Tú los vas a sanar Yo lo creo Yo estoy seguro Que tú se sanar Tengan lo que tengan Tengan lo que tengan Tengan lo que tengan Padre Esta mujer que está Sentada en esa silla Hay algo difícil Para ti Padre Yo le doy la palabra Tú la vas a tocar Padre mío Yo te voy a dar La gloria a ti Pero tú la vas a tocar Y vas a ser pedazo Esa enfermedad satánica Mentirosa Lo creo con todo Mi corazón Padre La gloria te la voy a dar a ti Sea bendito El Señor Jesucristo Sea bendito El Señor Jesús Ahora mismo Padre Más aquí la llama Sola Hey La gloria Luca Sea y bien a a ser a a y a y y y Ahora mismo, Padre, ahora mismo, Padre, para gloria tuya, digo, Padre, creyendo, que por su llaga, fuisteis sanado. Dígale, gracias, que estoy sano. Tire el brazo para arriba, tíralo para arriba, ahí es, muévalo, denle vuelta. Dávalo, que él vive, lávalo, lávalo, ay, papá. ¡Aleluya! Tire los brazos para arriba, tire los brazos para arriba, tire los brazos para arriba. Levante los brazos y sacúdanos. Reprenda el demonio de altricis. ¡Diablo de altricis! ¡Diablo de altricis! ¡Diablo de altricis! ¡Se hace y se ha hecho fuera! ¡En el lumbe, Jesús! ¡Créale tejido nuevo! ¡Créale órgano nuevo! ¡Créale todo nuevo! ¡Ale, asam, aloha! ¡Por el poder de tu palabra fue hecho! ¡Por el poder de tu palabra fue hecho! ¡Para gloria tuya fue hecho! ¡Para gloria tuya fue hecho! ¡Gracias que los sanaste, Padre! ¡Gracias que están sanos, Padre! ¡Gracias que están sanos, Padre! ¡Gracias que están sanos, Padre! ¡Gracias! ¡Mira el grupo que está afuera! ¡El grupo que está afuera! ¡Refrendo todo espíritu se me dan esos cuerpos! ¡Refrendo todo espíritu se me dan esos cuerpos! En el nombre de Jesús Diablo de enfermedad Diablo de enfermedad Trato Aleluya Se echó afuera En el nombre de Jesús Trato nuevo Hecho está En el nombre de Jesús Aleluya 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 Gracias la gloria es tuya Bendigo tu nombre Padre Alabado sea Dios Estemos bien atentos hermanos Hermanita Gracias por ver el video.